Era un chamaquito y me levanté un año y me cayó en un gran huevo y llegaba y me dijo, si no me da el celular, te mato. Y yo tuve que laírselo, y yo fui a salir con él, pero no pude, porque me decía, si te muero este de un tiro. ¿Dónde fue eso? En Visteban. Wow, ¿cómo a qué hora pasó esto? A las 6. ¿Usted va hacia dónde? Y yo busqué el motor, y yo lo dejé en otro carro, y lo iba a buscar, y lo iba a buscar, y se iría con todo el carro, y ahí me vino el sabio y me sorprendió. ¿Cuándo ya usted no tenía el motor? No, no, yo lo iba a buscar y él todavía no tenía el motor, y me dijo, dame el celular, y yo jugando con él, y tuve que darse. Y dame la cartera, y la cartera no se la da. ¿Qué tipo de celular es? Samsung. ¿Qué cuesta ese celular? Me costó 8 mil pesos. Y la cartera, entonces, ¿qué te dijo él cuando te resististe? Él me dijo, dame la cartera, y yo me resistí, y no quise darse. Lo tengo con mis documentos, y también lo voy a buscar. Ahí ve que yo no pude dar la cartera, y se fue. ¿Qué decirle a las autoridades de esta situación, esta ola de tropa y hasta aquí? Yo no, que pongan cartas en el asunto, que se lo ven en eso, porque hay demasiado atractivo, demasiado atractivo. Entonces, estamos ya cansados de eso. ¿En ese momento, usted puede decirme lo que usted sintió, qué quiso hacer ahí? No, yo quise, cuando él me dijo, José Hando, dame el celular, yo quise ir a decirme. Y después se me acercó, y dice, si, un paso más de tropa. Yo tuve más que sacé celulares, era ese. ¿Era jovencito? Sí, como 21 años. ¿Y el aspecto de él, cómo era? Era un 10cito, ahí blanco, un 10cito claro, con un aguajito. Bueno, ¿el nombre suyo es? Julián Martínez. ¿Julián, de dónde es usted? De aquí mismo, yo vivo ahí en la... ahí no, ahora vivo. ¿A qué obsesión? Soy Seguridad Ignite.